¿Te has preguntado alguna vez si las posesiones son reales, o si se confunden por enfermedades mentales? ¿Te gustaría saber cuáles son los casos más impactantes de encuentros con seres malignos en la historia? ¿Te gustaría descubrir los casos más impactantes de encuentros con seres del más allá? Entonces, sigue escuchando. El demonio siempre vive al acecho, en cada remoto lugar, en cada morada sombría, en cada pasaje tétrico. Miguel Costa Muchos se han llegado a preguntar si existe el cielo y el infierno, si hay un Dios y si existen los seres malignos. Algunas personas están seguras de su existencia, mientras que otras lo dudan y lo justifican con hechos científicos. Estas preguntas son típicas de la raza humana y se han realizado desde los inicios de nuestra historia. Desde la antigüedad, las historias de terror, cuentos de situaciones inexplicables o encuentros con entidades que regresan de entre los muertos para rondar los lugares que dejaron atrás, han ocupado un lugar destacado en el folclor de muchas culturas de todo el mundo. En este audiolibro descubrirás Casos verídicos de encuentros con entidades malignas del más allá Explorando los lugares más embrujados de la Tierra Terror en estancias reales Las características que tienen en similar las personas que suelen ser visitadas por entes no deseados Los síntomas macabros más comunes de las personas poseídas Y mucho más No lo pienses más Y explora ahí mismo los casos más impactantes que han ocurrido en el mundo de lo paranormal Haz clic en Comprar ya Y descubre por qué estos casos verídicos han dejado sin palabras a muchos Los síntomas mames Todas estas cosas verídicas Gracias.